Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Génesis 28.15 Libera tu mente y entrégate por completo a esta poderosa oración. Amado Dios, me acerco hasta ti en el comienzo de esta semana para darte gracias por tu amor, por tu generosidad y por permitirme vivir esta nueva semana bajo tu hermosa luz y tu constante compañía. Que hermoso es poder despertar y sentir tu presencia, que aleja la tristeza y me hace vivir lleno de fe y esperanza. Amado Dios, me acerco hasta ti en busca de tu mirada. Por eso, a ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar, en tus manos pongo mis miedos y mis ilusiones. De mañana, en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda, porque en tu camino quiero dirigir mis pasos. Guíame, Señor, tú que eres bueno y santo. Guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea afín a tu ley. Que tu camino hoy sea la pasión de mi corazón joven y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Tú eres lo más grande que hay en mi vida. Por eso hoy quiero suplicarte que nunca te apartes de mi lado, pues cada día que pasa yo necesito más de ti. Te pido que siempre ilumines mi andar y que seas la certeza que despeje todo temor y toda angustia. En esta semana te pido, Señor, un corazón generoso para atender con amabilidad a todas las personas y no ser indiferente a sus necesidades. Ojos para descubrir lo mejor en los que me rodean. Una boca que sonría con frecuencia. Que diga frases optimistas. Y que mudezca para los rumores y palabras ofensivas. Dos manos que trabajen honradamente y con entusiasmo para satisfacer las necesidades de mi familia y las mías. Te pido una mente abierta a todas las ideas para pensar bien de los demás y entender sin ver juicios a los que piensen diferente a mí. Y especialmente, Señor, dame una fe profunda para creer en tu palabra. Y una voluntad decidida para actuar correctamente y hacer en bien. Por favor, oye mi voz, Señor. Tú que eres bueno y convasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo. Permanece cerca de mi mano abierta y da respuesta a mis preguntas. Ayúdame en mis inquietudes. Tú que eres mi Señor y mi Dios en quien yo confío. Y sobre todo, ayúdame en lo siguiente que sabes que preciso. Pero que de corazón igual quiero pedirte. A continuación, pídele a nuestro amado Padre lo que deseas para esta semana que comienza. Pídeselo de corazón y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo aún más. Gracias, Señor, por el hogar que tú me concediste. Porque nunca han faltado los alimentos en mi mesa. Por la salud, por el aire que respiro. Y por todo lo bello de tu creación que nos rodea. Que mi boca hoy sea la expresión de mi interior. Que mis palabras arranquen de lo más profundo de mi ser y sean verdaderas. Dame un corazón limpio para que te pueda ver. Dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino. Dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia en mi caminar. Tú sabes que te amo y que mi vida sin ti no tiene ningún sentido. Por eso, quiero empezar esta semana entregándome a ti y pidiéndote que me des fuerza para superar las pruebas. Paciencia para esperar en tu amor y sabiduría para tomar las mejores decisiones. Por favor, acompáñame a cada instante y permíteme dar lo mejor de mí en todas mis obligaciones y actividades. Y en esta oración también quiero venirte por mis seres queridos. Especialmente por aquellos que se encuentran viviendo problemas o dificultades. Por favor, rodeanos con tu manto y dales tu bendición. Ayúdalos a solucionar los problemas que los abruman y permite que esta sea una semana colmada de bendición. Así sea, te lo pedimos y te lo rogamos. Ayúdame a empezar esta semana con una nueva actitud y gratitud. Déjame hacer lo mejor cada día para que viva de acuerdo a tu voluntad. Y por favor, aclara mi mente para que pueda obedecer tu palabra. No me dejes quejarme por cosas que no puedo controlar. Enséñame a caminar cada día tomado de tu mano. Te lo pedimos, Señor. La posibilidad de hablar de ti a los que me rodean. Manténme en buen espíritu y que pueda tener palabras de consuelo para otros. También oro por los que no pueden encontrar el camino. Por los que no te conocen íntimamente. Por los que no creen que cada uno sea empatado por tu amor en esta semana. Oro por todos mis hermanos y hermanas. Pidiéndote tu cobertura, protección, sanidad y dirección para cada uno de ellos y sus familias. Te ruego por que visites los lugares que están pasando miserias, guerras, persecuciones, catástrofes naturales. Y que tengas misericordia de todo en que habite esos lugares. Deshace toda obra del diablo, Padre, y trae paz donde no la hay. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración. Y desde ya te doy las gracias por todo lo que tú me darás en esta nueva semana. Amén. Por favor, protege siempre mi vida, mi familia y mi hogar. Y líbranos de todo mal. Amén. Te lo pedimos, Señor. Sabiendo que eres bueno y misericordioso. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Te lo pedimos, Señor.